El Cristo de la Buena Muerte 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 En un palio precioso También de la gubia de los hermanos de la familia Ortega De Manu Ortega A lo lejos se divisa ya al San Roqueño Mientras el cortejo llega a la plaza de la iglesia Son los momentos, ahí está, fíjense si es que bonito Lo vean donde lo vean, es bonito, precioso El Cristo de la Buena Muerte Ahí entrando en Rubín de Celis Que lo vemos aparecer iluminado Pues con las velas, con los cirios De ese cortejo, de esos ciriales enormes Ahí vemos Al Cristo de la Buena Muerte Señor La parroquia, en la imagen de la parroquia de Santa María La Coronada Que se está viendo Desde ese punto alto Del Palacio de los Gobernadores Donde estamos Que nos da otra perspectiva De lo que está pasando En la plaza de la iglesia En los momentos de recogida de las hermandades Desde las cinco y media de la tarde Que estábamos Con todos ustedes Contándoselo totalmente en directo A través de Canal San Roque Radio Canal San Roque Televisión E Internet Nos pueden seguir a través de esa página Ahí está, lo que les decía El sanroqueño Ahí está Con esas manos extendidas Ponga lo que le pongan Que va bonito El Cristo de cara dulce El sanroqueño Que ascienda los cielos En esta plaza de la iglesia Con un monte de calvario rojo Donde las rosas acarician el dolor Majestuoso Con sus brazos abiertos Que se engrandece Para acoger a su pueblo Gracias Como siempre A ese imaginero A Luis Ortega Brú Ahí está nuestro Cristo De la buena muerte El sanroqueño Quien le acompaña La agrupación musical De María Santísima De la cabeza Desfiliana de Granada Otro año más Y el cortejo Que cada año Se va cuidando más De esta hermandad Ahí lo vemos Los ciriales El cortejo Los que iluminan el camino De la tristeza De la preciosa cara De este Cristo Que al ver su cara Nos recuerda Que la muerte es dulce Y no amarga Porque no va muerto Es el Cristo De la buena muerte El sanroqueño El que salió De ese ciprés Del cementerio Majestuoso De verdad Hace cosas que se viven Viendo imágenes Como las que se ven ¿No? Cristo que vivió Su cincuenta aniversario De la primera salida De esa hermandad Maravillosa Que se editó además Un DVD Muy interesante En el que se cuenta La historia De esta hermandad Y donde los cargadores Bueno pues Llevan años Sacando al sanroqueño El Cristo De la buena muerte Y María Santísima De la amargura Que es quien Sigue En ese palio Al Cristo De la buena muerte Al que hiciera Luis Ortega Brú Te adoramos Te adoramos De verdad Que te adoramos Señor Elevado en la cruz Entre la tierra Y el cielo Mediador único De nuestra salvación Tu cruz Es el estandarte De nuestra victoria La venerable hermandad La venerable hermandad De penitencia Del Santísimo Cristo De la buena muerte Y María Santísima De la amargura Que tiene su sede Canónica En la parroquia Santa María La coronada El Cristo De esa De una talla Impresionante Del insignio imaginero Sanroqueño Luis Ortega Brú Y María Santísima De la amargura Que es otra talla De los hermanos Ortega Alonso Paso de palio De los orfebres De los talleres Aragón Ahí vemos El Cristo Que bueno Tan solo existen Halagos Para este crucificado En el año 1956 Se produjo La primera salida Procesional De este Cristo De la buena muerte Del Santísimo Cristo De la buena muerte Con motivo De dicha salida Pues la hermandad Recordarán ustedes Que preparó Una serie de actos Que se celebraron En octubre Y como plato fuerte De todos los actos Preparados Pues a las 6 de la tarde De aquel 28 de octubre Se iniciaba La extraordinaria Salida procesional Del Santísimo Cristo Por las calles Sanroqueñas Conmemorando Esa primera salida Van a verlo ustedes Puedes entrar ahora En la plaza De la iglesia Ahí vemos Los varales delanteros Pasando ya Rubín de Célis Y ahí entra El Sanroqueño El Cristo De la buena muerte El Sanroqueño 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 Gracias.